hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un vídeo de cómo lanzar la atarraya en la realidad en lo que es la práctica en el agua yo tengo un vídeo en el cual les estaré dejando un link para principiantes o sea en el patio de la casa pues aquí se los tengo en la realidad ok para un nivel un poquitico más avanzado mitad raya es de 10 de 10 pies y es para carnal que son bien facilito la punta la vamos a engasar en nuestra mano y vamos a buscar unas brazadas aproximadas de un metro y lo vamos a ir enrollando aproximadamente no necesariamente tiene que ser exacto hasta llegar a la punta cuando lleguemos a la punta buscamos el boquete y lo vamos a jalar completo hasta la punta ok pues una vez aquí lo que vamos a hacer es ir buscando el medio de la atarraya ok en medio por supuesto siempre va a haber basura porque estoy en una orilla para coger carnada y lo que estoy buscando es dividir la atarraya a la mitad que aguantamos pueden ver tengo la cuerda en una mano sujetamos con la otra mano la atarraya ok y lo que vamos a hacer es buscar con esta mano estoy así ok vamos a buscar la otra mitad o sea un cuarto vamos a emparejar aquí y esto es lo que nos va quedando simplemente cualquier punta la vamos a sacar y vamos a tirar al hombro así de esta manera y de aquí empezamos por dentro de la atarraya a sacar hasta la mitad un aproximado ahí la mano la tengo así y le vamos a agarrar todo ese bulto aquí y lo que vamos a hacer ahora es un swing ok vamos a buscar a ver qué cogemos un swing es lo que vamos a hacer de atrás hacia adelante y mi atarraya ha quedado perfectamente abierta ok empezamos a jalar dando tranchonazos pues veamos a ver qué cogimos una lata de cerveza parece que alguien estaba tomando y hemos cogido un cangrejo bueno al salir del mar simplemente lavamos por aquí cogimos un cangrejo una jaiva esto estaba ahí adentro por favor tratemos de cooperar con el mundo y evitar lanzar esto al mar siempre en las basuras en la lata de basura y por aquí hemos cogido esta preciosa jaiva hemos cogido esta preciosa jaiva que realmente es un cangrejo azul que lo voy a lanzar al mar de nuevo y 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 si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia en específico déjenme saber y se las estaré aclarando o haciendo el vídeo muchísimas gracias los quiero por favor no voten en el mar